Bueno, tenemos algo de latencia Pero Ya tenemos algunas personas Así que Vamos a iniciar esta O sea, mecánica, práctica, juego compartido Como pueden ver Esperen No, a este lado Ok, perfecto Como pueden ver este lado Tengo una ventana corriendo el demo de Mother Brothers, que es el juego que vamos a Jugar hoy Pero, más importante En la parte de acá Tenemos un documento Texto abierto Con dos preguntas básicas Que son Que estoy pensando Y como estoy pensando Sobre como estoy pensando Entonces la idea es que Mientras juego el juego Que es el Mario Brothers Voy a poner todas las preguntas Que se van ocurriendo Sobre qué está pasando Y sobre cómo puedo jugar mejor Y sobre cómo puedo ir aprendiendo Cómo jugar En estas dos categorías ¿Va? 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 También si en chat hay preguntas sobre qué está pasando Cómo es que se decir las cosas O algo que no tenga sentido Por favor adelante pregunten Y también se van a añadir A las preguntas del documento ¿Va? Super Entonces Para empezar con esto De cómo entrar al lenguaje De los videojuegos Decidí irme Uno de los Juegos Básicos Más Si no Conocidos En términos de juego Si conocidos Por el efecto cultural Que es Super Metal World Para el Nintendo Entertainment System O Famicom Es un juego Ya bastante viejo Muy básico Pero Tiene tantas lecciones Sobre cómo diseñar Un juego Para que la gente aprenda Cómo jugarlo Sin tener que darle Los ejes espíritas Y vamos a Voy a intentar Como Desluzar poco a poco Cuáles son las herramientas De diseño Primero aquí tengo una información Tengo números Tengo tiempo Que estoy corriendo Lo cual Me da depresión Y Como en el Cuánto Me da Direcciones Después Tengo Minus Tengo Nueve Tengo Habido Los botones ¿Qué hago? Sé que Tengo Los botones De Tengo 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 Excelente Muy bien Entonces Bueno Regresamos El juego Gracias por Los tips De audio Vamos a Reiniciar Perfecto Este juego empieza y automáticamente Empiezas en la acción Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar ante esa cosa que viene hacia mí? Se ve Enojona Ah, miren, descubrí que puedo Brincar sobre cosas Ah, mira, si golpeo cosas por debajo ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Noten? No sabía qué hacer No sabía si esa cosa era buena o mala Entonces brinqué en pánico Pero, esas cosas están diseñadas para que Aunque brinques De todos modos te voy a pegar el hongo Entonces, así es como descubres que Si tocas un hongo, te pones grande Ah, miren, descubrimos que cuando nos tocan esas cosas enojadas Nos vemos chicos Y como suena esta música Que decrece Entiendo que es algo malo Esto probablemente No se oscuro por si cuenta Pero ya es reflejo muscular de años de ¿Por ese juego? Ok, otro hongo Este yo tengo que ir a conseguirlo ¿O qué es esto? Misma cosa ¿Ven cómo se ha diseñado este espacio? ¿Para que forzara al usuario A tocar la estrella? Y le vemos esto ¿Qué hago? ¿Puedo ir para abajo o no? ¿Qué creen? Bueno, solo hay una forma de saberlo Eso probablemente fue una mala idea ¿Cómo lo sé? Porque hubo una música triste que acompañó a eso Y me regresa en un espacio previo Entonces aprendimos que Fondos sin piso son malos ¿Qué es esto? No viste ese objeto antes ¿Cómo reacciono? Bueno No tengo nada más que hacer No puedo ir para atrás Ay, me falta un segundo Pero probablemente es algo bueno Porque la música ahora es Alegre Va creciendo Como subiendo Entonces hay un Componente Sensorial Que me va retroalimentando Todo lo que hago Las buenas decisiones se recompensan Con música alegre Las malas decisiones Son notificadas por música triste Pero no sé por qué Estoy recuperando monedas Pero Cada vez que las agarro Escuché algo bonito Es más, son monedas Que supongo que son valiosas Oh, es mi otra estrella ¿Qué hago aquí? No alcanzo ¿Y si me agacho? Uh Eso es como el juego te enseña Que a veces tienes que Que ciertos pasajes Que no puedes Cubrir cuando eres pequeño Digo, cuando eres grande Y que tienes que correr Y deslizarte Para alcanzarlos ¿Para qué es esta cosa? Como son los dos botones El A me sirve para brincar Y el B Con la flor puedo Hacer esto Perdí mi enfoque Por un momento Otra cosa Veo todos estos bitbos Por todos lados ¿Se podría entrar a ellas? Si presionas abajo Te das cuenta que Algunas de ellas Y puedes entrar Y sobre unas no Eso no es Tan intuitivo Como el resto De las cosas que hemos visto Pero Supongo que la decisión Está porque son Tuberías Y uno esperaría Que una tubería Semejada en tamaño Ah Se escuchó algo extraño ¿Qué hago? Luego me estoy diciendo Que me apuré Ching Ahora no te ha quedado Ninguna de esas plantas Pero El hecho de que Tengan diendecitos No los hace ver Nada amigables Y probablemente ya Detecte que son Hostiles al jugador Ahora ya aprendí Que si me caigo A precipicios Sin fondo Pierdo Pero ¿Qué pasa Si voy a Techos? Parece que no pasa nada Oye ¿Puedo brincar Sobre esto? ¿Sí? Y eso es como descubrimos Que se puede ir Que no puede avanzar Por mundos Y usamos lo que aprendimos Antes de que hay pipas Para entrar a una de ellas Picándole abajo Sobre Su centro ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me caí? Esa es una pregunta Que yo como jugador Estoy pensando ¿Cómo puedo hacer Para no caerme La próxima vez? Eso es a nivel De cognición Eso es a nivel Sobre lo que estoy pensando Bueno no quiero tocar Esas cosas rojas Pero no esperaría Por el hecho Que tienen picos Que también son Antagónicas También la diferencia De los otros enemigos Aunque les pego Por debajo No son derrotados Y también El hecho Que tengan picos Por la parte de arriba No me incentiva Que intente Brincar por encima De ellos Sin embargo Este monito No tiene picos Y si se puede Derrotar Brincándole encima Es un salto Muy difícil Que Creo que la mayoría De los niños No les pasa Mucho trabajo ¿Qué hago en esta situación? No tengo esposa Para brincar Así que Lo tengo que hacer yo Se me preguntaba Mira Hay luz escondida Por aquí Otra flor Lo cual es bueno Ahora Esto Ningún jugador Lo va a encontrar Por si solo No tengo idea De como yo descubrí A los Cuando era chamaco Ah De hecho Ya la cagué Tendría que Ok Vamos a ver Si todavía alcanzo No Ok Bueno Pero justo en este bloque Hay otra Manera de Brincarte Varios mundos Pero bueno Entonces como un jugador casual O nuevo Este juego No lo pudiera averiguar Tan fácilmente No Vamos a ver Lo que si podemos hacer Es que Lo que aprendimos En el nivel 2 Y obviar Buena parte del nivel Mira Otro warp Creo que no lo había enseñado Pero Así descubrimos Que El fuego Destruye enemigos Esa cosa es nueva Pero como tiene una calaca Creo que Probablemente es algo malo Algo notable Del Super Mario Brothers Es que Es un juego Hecho por japoneses Pero ¿Qué pasó ahí? Alcancé sus 100 monedas Escuché un ruido Amable Que yo había escuchado antes Cuando Agarré uno de los hongos verdes Y Mi contado total De monedas Se Regresó A 4 Bueno ¿Qué haciendo? Super Mario Brothers Es un juego Hecho por japoneses Pero Aún con que había Habido un crash De la industria De los videojuegos Hace un par de años De atrás La mayor parte Del mercado Y por lo tanto Las ganancias Estaban en Estados Unidos Entonces eso Automáticamente pone un reto ¿Cómo logras un juego Que sea comprensible Tanto para japoneses Como Para norteamericanos Tal vez un día Hablaremos sobre Producciones Y lo difícil que ha sido Traducirse estas cosas De Varios continentes Pero Se nota en este juego No tiene Casi diálogo Y la poca información Textual Que tiene Es muy Mínima Más En sus números Toda la información Se hace por Medios De comunicación No verbal Ups ¿Qué pasó ahí? De nuevo La pregunta ¿Por qué no Alcance el santo? ¿Cómo puedo hacerle La próxima Para alcanzar Ese santo? ¿Cuál fue el error ahí? Me dio miedo Me hice para atrás Volvió a salir La planta ¿Qué pasa aquí? Game over ¿Eso qué significa? Bueno Supongan que eres Un niño mexicano De 7 u 8 años Como yo Que no sabía Mucho inglés Realmente no sabes Qué significa game over Pero El hecho de que Dejaste de jugar Escuchas una música triste Probablemente Tienes que la cagaste Entonces aprendes Que game over Es algo malo De nuevo La música Y todo el diseño De audio Es lo que permite Resolver Muchas de las Trabas De comunicación No lingüística Solo por Ciertos Jingles Si no me equivoco Es el término Suenan Apelando A Como si la música Tuviera Un Una Afección emocional Si no universal Por lo menos Lo suficientemente común Como para que Jugadores Tanto en Japón Como en Estados Unidos Entiendan Cuando algo es Contribuye al bienestar El jugador Al progreso El jugador Y cuando algo Va en contra De ese progreso Entonces bueno Vamos A ir a nuestro A nuestras notas Y vamos a ver Que preguntas Sugieron durante el juego Para la idea No es No es que las preguntas Sienespecíficas A Super Mario Brothers Porque esto no es un video Sobre Cómo jugar Super Mario Brothers Es un video Sobre cómo Aprender a jugar Videojuego En general Entonces Que preguntas Generales Encontramos aquí Una muy básica Es ¿Qué hago? Cuando se me arroja Un videojuego Que no tiene Instrucciones textuales Es probablemente La pregunta más No sé No sé llamarla básica Intuitiva Porque no sé Qué son eso De las intuiciones Pero sí Digamos que es como La que te lanza La experiencia Sobre todo Algo tan extraño Como un mundo Con un Plomero Comiendo hongos Pisando Esas cosas Que van en el piso Enojadas Con Tejas enormes Tortugas Y demás Entonces La pregunta A nivel cognitivo Es qué hago La pregunta A nivel metacognitivo Es Cómo Verivo Qué Hacer ¿Sí? La primera pregunta Simplemente Es un reflejo Del juego Es Cómo dejo Que el juego Me informe Sobre Cómo debe ser Jugado Cómo debe ser Cómo debe progresar El estado del juego La segunda pregunta Es interna Es ¿Qué mecanismos Tengo yo Para aprender Y para Observar Y No debe ser Para observar Sino para Percibir En un sentido Amplio Porque no solo Es Información visual También Esa información Auditiva Y La lúdica Que es el canal Único De los juegos Que es la interacción Es ¿Cómo abro Yo Todo mi canal De percepciones Para captar La mayor cantidad De información Posible Que me guía A esa pregunta Entonces Cuando vean Cuando se estén Enfrente de un videojuego Por primera vez Eh Usualmente Se les va a aceptar La pregunta De qué hacer Ahora la pregunta Que yo les recomiendo Que hagan De manera lenta Deliberada Y consciente En sus cabecitos Es ¿Cómo averiguo Yo qué hacer? ¿Cómo puedo Yo empezar A aprender Cuál es el lenguaje Propio de este juego? Entonces Respuestas a Esas preguntas Vimos que Eh Avanzo a la derecha Obtengo Obtengo monedas Obtengo hongos Brinco sobre enemigos Para Derrotarlos Removerlos ¿Sí? Son como Pequeño Y listado De cosas Si notan ¿Qué hago? Es una respuesta Particular A cada juego Las preguntas Que son más interesantes Porque no solo se aplican A este juego En particular Sino a Juego en un sentido Amplio Y por juego En un sentido Amplio No me refiero Solo a Cosas que Consideramos Lúdicas Como el Mario Brothers O Algo así como El ajedrez O Deportes Si no juego En un sentido Más complejo Como de un Entorno Regulado Por reglas Que tiene Estados de Eh Por el momento Pongamos Estados de ganar Y perder Aunque luego Se pone más Complicada la cosa Y tenemos Estados deseables O estados preferibles Que no necesariamente Son estados de ganar O perder Porque son juegos Que ya no Implican ganar O perder como tal Entonces el punto Es que Las preguntas Metacognitivas No aplican Para juegos Particulares Sino como A Toda una gama De Sistemas Y entornos Regidos por reglas Donde hay ciertos Estados que son Preferibles a otros Entonces las preguntas Metacognitivas Deben tener Como este carácter General O universal Si quieren ponerle Bueno ¿Cómo averiguo Qué hacer? Pongo atención A Diferencias Cosas que sean Notables Todo lo que es Diferente Todo lo que es Extraño O que resalta Llama más la atención Y probablemente Enfoca Sobre qué trata Esto Las cosas Que se mueven En supermercado Por ejemplo Llaman más la atención Que las cosas Son estáticas ¿Qué otra? ¿De qué otra manera Averiguamos Cómo hacer cosas? Bueno Cosas como Los sonidos La música Vimos que era como Un elemento muy informativo Porque la música De una manera muy sensorial Me decía Qué era lo preferible De lo no preferible Entonces pongamos como Sobre todo Canales Perdón por llamarles Canales de información Pero uno que ya tiene El hecho de la teoría De la información Pues Pense en esos términos Ahí viene en chat Que tengan algunas sugerencias Sobre cómo llamarle A estos Como Múltiples medios Cosas como El audio La música Los jingles Ciertas cosas Que broten En pantallas Vamos a poner Modos de comunicación Sensorial ¿Les parece bien? Bueno Y por si no se ve No se veía Por lo que me se situa La cámara Ya le subía Muy buena pregunta La que hace Frisco's Time Porque Justo nos arroja La pregunta Bueno ¿Qué es el contexto Del juego? Si ya Te han Perturbado Con eso De Alguna especie De educación En las artes O Cosas similares Seguramente Ahí viene El contexto Responder ¿Qué es el contexto? Es una pregunta Filosófica Y Artística Que Va más allá De mis pretensiones El día de hoy Pero valdría la pena Revisarla Para Otro Stream Sí Hay información Que está contenida Dentro del juego A diferencia De otras Exposiciones Artísticas Los juegos Son Más Delimitados En particular Los videojuegos Por su construcción Computacional Sabemos que Un videojuego Es una especie De programa Y los programas Están Perfectamente Delimitados ¿Sí? O sea Son sistemas Cerrados O Semi Cerrados Cuando incluyes La participación Del usuario Si tú no sabes Nada más Sobre Sobre Si tú Te presentes A un videojuego Y no tienes Un nivel De interpretación Que podríamos llamar Más complejo Que es Una cultura General De los videojuegos Por ejemplo Hay ciertas cosas Que no van a ser Fáciles De interpretar Por ejemplo Le de los puntos Le de los puntos Requiere de un contexto Fuera del juego En Mario Los puntos Sirven para puro carajo Quiero acuérdame Si dan vidas No No nos dan vidas En Super Mario Bros. 3 Que vamos a ver Si alcanzamos Un vuelo al rato Si importan Para algo Pero es un uso Sumamente niché Ahora La idea es que Si tú ya eres Familiar con un contexto Fuera del juego Y Que tenga que ver Con la cultura De los videojuegos En general Ya podrás Que estés más Familiar con el concepto De puntos Este juego No te explica Que son los puntos O para que sirven De hecho no sirven para nada De repente Ves ciertos números Que brotan Al tu hacer Y esas acciones Y dices En la parte superior Izquierda De la pantalla De la captura del juego Aparece 9-11 Oh Dios mío Que nombre Un retene extraño Sobre todo En estas fechas Bueno Eso quiere decir Que en la partida anterior Hice 91.100 puntos ¿Eso qué significa? No lo sé ¿Es alto o es bajo? No lo sé Ahora Si yo hubiera sido Parte de la cultura De los videojuegos De las maquinitas O de ciertos juegos Como Pac-Man Que eran los antecesores De esta generación De videojuegos Otra vez Entonces Tal vez ya entendería Para qué sirven los puntos Los puntos sirven para Comparar Qué tan bien Jugué una partida Si quisiera Demostrar Que soy mejor jugador De Mario Brothers Que otras personas El puntaje Me sirve para eso Pero eso es algo Que el juego mismo No te explica Entonces sí Una pregunta Metacognitiva ¿Qué información Requiero Aprender Fuera del contexto Del juego? Porque en efecto Hay muchos juegos Que para poder Entenderles Y jugarlos Adecuadamente Necesitas ya Haber jugado Muchos juegos Previos Lo cual No es tan raro Hay muchas obras Artísticas Que para entenderlas Y poder apreciarlas Purviamente Tienes que Saber De otras obras Artísticas Que A las cuales Hacen referencia O parodia O no solo Medio contra medio O sea Por ejemplo Hay mucho Del arte Visual clásico Que depende De que la persona Esté familiarizada Con un contexto De una religión Y de una cultura La mayor parte Del canon Del arte Visual Es bíblico Entonces Eso requiere Apelar a otro contexto Fuera del obra Que es la biblia Y las religiones Católico-cristianas Pero oportunamente Mario Brothers No es un juego Que Hace referencia A otros juegos De hecho Mario Brothers Es un juego Que es Constantemente Referenciado Esas referencias Tienen un nombre Mamón específico Se llaman Intertextos Y si quieren Puedo hablar un poquito De eso Pero No es tan importante Le doy Bueno Ya tenemos Un poquito De desarrollo Cognitivo Metacognitivo Vamos a Intentar hacer Otra partida Y vamos a ver Que tal Lo doy esta vez Empiezo a notar Que controlo Más mis saltos Empiezo a notar Cosas como que Si empiezo a correr Luego quiero cambiar De dirección Me resbalo un poco Se ha que decir La sensación de inercia Y es algo más que Darme cuenta Cognitivamente Es algo que yo siento A través de como Como interactuo Con el entorno Como el personaje Logro controlarlo O no controlarlo Ciertos saltos Son más torpes Que otros Entonces es difícil Llamarlo Una percepción Sensorial Porque es como Si estuviera Recibiendo Información Kinésica Pero es algo que Pues está Ajeno a mi cuerpo No es como que Está tocando Experimentando Corriendo Pero así es como Se siente Esa idea de que 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 cierta inercia En los movimientos Que hay una Especia de Burla Sobre como Se sienten Las cosas Es parte muy importante De como Se diseñó Este juego No fue nada simple Para los programadores De aquel entonces Que lo que llamamos En jerga De ñoños La física Del juego Se sintiera Tan bien Tan intuitiva Y así es de que Moverte y brincar Generas como ciertas Sensaciones Que te hacen sentir Como si te movieras Fue un gran logro De la programación De esa época No se aprecien Este juego Porque Usualmente Cuando la gente Si bien las cosas No te das cuenta Pero cuando juegas Un juego mal programado Con mala física Con mala inercia Se siente Y se siente horrible En cambio Este juego Porque fue tan Tremendamente popular Y porque Lanzó a Mario A A la cultura popular Es que Se logró Esta Esta comunicación Quinésica Exactamente Exactamente La idea Que luego la gente Se Como si Eso fuera Un movimiento Real Es Este Es un ejemplo De como los videojuegos Se burlan De nuestras Procesiones Quinéticas Como nos engañan Para creer Que nos estamos Moviendo Cuando no Y eso es una Es una Es una experiencia Bastante interesante ¿Verdad? Ahora, no tengo idea de cómo aprendí que eso estaba ahí cuando era niño. De alguna manera lo aprendí, nunca supe cómo. Pero sé que esta cosa es una gran trampa y cómo sé que fue algo bueno, porque había muchas monedas y ya he asociado que monedas es bueno. Miren, hemos aprendido que este enemigo no le hace nada a los bolos de fuego. Miren, hemos aprendido que este enemigo no le hace nada a los bolos de fuego. Estos canales estéticos sirven para reflejar diferentes emociones o diferentes canales estéticos o sensoriales. Se llama sinestesia. Es por eso que ciertas canciones pueden evocar ciertas emociones o ciertas experiencias táctiles, visuales, etc. ¿Cómo supe cómo hacer ese salto? Porque había monedas. Y las monedas me dijeron, ah, sí. Bueno, este término me dijeron, debería decir, me informaron que por ahí es el salto. ¿Por qué? Porque ya en este punto del juego ya aprendí que monedas es bueno. Entonces. ¿Ven? De nuevo, las dos monedas ahí me dijeron, tienes que hacer dos saltos, no lo hagas de corrida. Mismo principio aquí. Entonces las monedas me dijeron cómo saltar sin tener que ver ¿Para dónde, para qué? ¿Para dónde, para qué? ¿Para dónde, para qué? ¿Para dónde, para qué? gran salto ¿qué pasó ahí? ¿por qué no alcancé el salto? eso fue por pendejo y por impaciente ¿qué está pasando ahí? porque estoy en una cadena de fracasos eso tiene que ver con otra jerga técnica que llamamos ritmo como este tipo de juegos en particular, los platformers involucra una serie repetitiva de bueno, es el mismo reto y uno y otra vez usualmente cuando ya lo logras tienes como una especie de ritmo o patrón fijo para hacerlo y una vez que te quedas clavado en un ritmo una vez que te lo rompen tu cerebro ya está acostumbrado a hacer las mismas cosas y quiere hacer exactamente lo mismo y no puede bueno, o lo intenta y fracasa otra vez quede triste me trajo el comentario de first of time a ver es muy interesante como los juegos de la manera más sutil te llevan casi de la mano a través de ellos no todos solo los que están bien diseñados yo soy muy noobie y he cumplido uno de los tres juegos nada más pero ahora que estoy jugando a Ocarina of Time muy buen juego justo empezar en esas cuestiones porque a pesar de que este juego tiene más texto que Mario y te da más información textual también la música y los colores te van guiando me parece muy bonito sí Ocarina of Time también es también fue hecho por Nintendo salió mi compañía que hizo este juego es la que tiene los derechos de la serie Legend of Zelda de lo cual Ocarina of Time es una de sus instancias podemos decirle entonces sí Nintendo lleva años perfeccionando la idea de guiar al jugador a través de buen diseño compañías que no les sale también eso prefieren poner tutoriales tutoriales con texto es básicamente instrucciones lineales ahora que enseñarles algo muy bien si notan el tiempo es 255 va a pasar algo interesante con 5 no funciona creo que tiene que ser un múltiplo de 3 entonces le dice como hay juegos bien diseñados también hay juegos que son mal diseñados y los juegos mal diseñados son confusos son arbitrarios no sabes por qué te pasan cosas de repente pierdes de repente ganas y no te dan suficiente información pistas o lo que sea para averiguar por qué que sea Otro aspecto interesante de todo esto Es que ya se empieza a formular Como esta A este tiempo De haber jugado en un juego Es que empiezas a notar que hay ciertas cosas que te benefician Y ciertas cosas que te perjudican No son necesariamente Formas de ganar o perder el juego Pero si te ayudan A perder y a ganar el juego Esas cosas las vamos a llamar recursos Entonces cosas como los power ups Que son como los hongos, las flores, etc Son un tipo de recursos Las monedas son un tipo de recursos Las vidas son otro tipo de recurso Que son las cantidades de intentos Que puedes tener Por partida Entonces aquí ven que tengo cuatro vidas Y una vez que me doy cuenta Que hay ciertas cosas que me benefician Mi desempeño y otras cosas que me perjudican Empieza la cuestión estratégica Como logro tener el mayor desempeño impositivo Y el menor desempeño negativo Como obtengo más recursos que me convienen Y como minimizo Aquellos que me lo quitan Y eso Toman un término de economía Son problemas de optimización ¿Qué es la optimización? La idea de Obtener la mayor cantidad Del beneficio deseado Con el menor gasto de mi parte ¿Qué es beneficioso? Depende de cuáles son las matas del juego En un juego como este Lo que quiero es Simplemente ir a la derecha Lo más que pueda Para hacer todos los niveles Esos son mis Ese es mi estado deseado Es lo que yo quiero obtener Entonces yo lo que quiero es Pasar la mayor cantidad De etapas o niveles Con la menor cantidad De pérdidas posibles de vida Mantener la mayor cantidad De tiempo posible En mis power-ups O sea Quiero muchas vidas Quiero hacer los niveles De manera rápida Quiero no ser golpeado Por enemigos Quiero mantener mi florecita Lo más que pueda Y quiero Tener Entre más vidas Mejor La idea de maximizar La cantidad de vidas Que tengo También es un Es una idea De economía Y en este juego La maximización Es lineal Y quiero decir Por eso Es directa Crece de manera Pues Lineal O sea Siempre es más uno Más uno Más uno Y nunca tengo el problema De que puedo tener demasiado O sea No hay Retornos decrecientes De vida No hay Pérdida De utilidad Bueno Sí Pérdida De utilidad marginal De las vidas Porque llega un punto Donde La diferencia Entre 50 Y 70 vidas Es mucho menor Es más importante Eh Coetitos Es mucho más importante Tener Eh 20 vidas Que 50 vidas Pero No hay Retornos decrecientes En el sentido De que Cada vida Sirve Y entre más vidas Mejoras No llega un punto Donde Las vidas Dejan de servir O se vuelvan Perjudiciales Como en otros juegos En otros juegos Hay tipos de recursos Que no quieres tener demasiado Entonces en el fondo Todo videojuego Va a tener Eh En mayor o menor medida Problemas de optimización Y problemas de manejo De recursos En ese sentido Todos los videojuegos Son Además de su Género principal Son acertijos Todo videojuego Es un problema Es un problema Es un problema Desertijo Es un problema De De manejo de recursos Es un problema estratégico Incluso juegos Que tengan Poca participación Como RPGs Juegos de rol Pues Que son más bien Para contar historias También hay un Cierto nivel De Dos veces De la misma manera Chale Hay un nivel De manejo De recursos Y toma Decision estratégica Eso fue por Andar pensando Que esa Bueno Entonces Tenemos otra Pregunta cognitiva Que es Como obtengo El estado deseado ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? Exactamente No siempre es claro para qué sirven los recursos Aprender qué recursos De qué cosa y cómo te beneficia También es parte de explorar Cuáles son las reglas internas del juego Entonces bueno, en este juego en particular Cómo obtengo el estado Pues volviendo bloques Teniendo monedas Dejen monedas Me da una vida Teniendo enemigos Power Up es Ok, aquí For Gold's Panties y Frisk of Time Mencionan Undertale y Earthbound Y es que esos juegos en particular Son ese tipo de juegos que requiere Que hayas jugado a otros juegos antes Porque Usan Muchos de tus expectativas como jugador Para engañarte Y para darte sorpresas Entonces La idea de recursos inservibles O recursos cuya utilidad no se aclara Es una broma Es una especie de troll Sobre el mismo Sobre las expectativas del jugador Bueno Entonces voy a explicar Qué significa Power Ups Power Ups es un anglicismo Es un Sintagma verbal Son esas palabras Bueno, no palabras Son esas construcciones verbales horribles Que hacen los bingos Donde Si pones un verbo Y un Y una preposición Cambia completamente el sentido del verbo Chale Freak of Time Es como Lo que hizo Freak of Time Cuando Cuando Se lanzó De meras a primeras A Earthbound y Undertale Es como si quisieras entrar En el arte de la ista Sin haber entendido antes Qué es lo que el arte de la ista Estaba Se estaba burlando de ¿Sí? O sea Earthbound y Undertale Son muy derivativos Son videojuegos En cierta medida Podrían generar Los postmodernos Que Toman las narrativas Usuales De lo que es un videojuego Y Las Revierten Las giran Juegan con ellas Se burlan de las expectativas Constantemente Entonces Al igual A todos los chavos De licenciatura En filosofía No le entren al postmodernismo Sin antes Entender al modernismo Ajá Si es que Aquí el ejemplo Que pone Las fuentes de Fuku Es que Throw Es aventar O arrojar Mientras que Throw up Es vomitar En el caso Un power up Power es Poder O encender Up es arriba Pero un power up Se vuelve un sustentivo Power up Simplemente es Cualquier cosa Que te de Un poder extra O que te aumente Los poderes Entonces El hongo Te da poderes Eso sonó muy feo ¿Verdad? Pero bueno Facultad de filosofía En Super Mario Brothers Los hongos te dan poderes En la Vida Los hongos También te pueden dar Poderes O también te pueden dar Un bonito Episodio psicótico Entonces Con mucho cuidado Entonces bueno Tenemos En el nivel Cognitivo Sobre este juego Que Golpear bloques Es bueno Obtener monedas Es bueno Evitar enemigos Es bueno A nivel Metacognitivo Es Cómo aprendo Qué Cosa del juego Es un recurso Para qué sirven Cómo aprendo Cómo desarrollo Estrategias Óptimas Pongámoslo así Una cosa es Descubrir O darse cuenta Sobre una estrategia óptima Pero el pensamiento De orden superior Se pensa sobre Cómo Cómo desarrollo Estrategias óptimas Y te das cuenta Que la optimización Es un problema Que se apela a sí mismo Es decir Te puedes preguntar ¿Cuál es la manera Más óptima De desarrollar Estrategias Óptimas El video Lo voy a grabar Y lo voy a ver Si lo puedo subir A YouTube Pero bueno Yo creo que ya hemos Hecho buena parte Y hicimos como Una introducción A Por qué jugar Videojuegos Y por qué Bueno Y cómo empezar A pensar Para entender A lo mejor Los videojuegos Y no solo A los videojuegos La idea es que esto No No aplique solo A los videojuegos Sino a los juegos En general Y cuando logras Entender juegos En esta En este sentido amplio A ver Uno que es esquizoide O sea Nero divergente Y tuvo problemas Para socializar Parte de la idea es Aplicar todas estas Preguntas metacognitivas Al juego De cómo socializar Entonces hace ya Un par de años Bueno Ya más de un par de años Que quería como Mejorar mis habilidades sociales Apliqué las mismas Elementas metacognitivas Al juego De Estar en la sociedad ¿Cómo averiguo Cómo sacar plática? ¿Cómo averiguo Si estoy haciendo Bien o mal Lo socialmente? Bueno Pone una tensión Y diferencias Ese es un Criterio común ¿Qué información Requiere aprender Fuera del contexto De juego social? También aplique ¿Cómo puedo hacer Que mi aprendizaje Sea lo más óptimo Posible? Que sea lo menos doloroso Lo menos incómodo Con menos fracasos sociales Por ejemplo Entonces bueno El video Espero que Vaya a YouTube Y que Se dé provecho Vamos a ver Una última Intento Una última Partida Pues claro Frisk En la vida real También Hola Macbakin Perdón I'm sorry For Having a stream In Spanish Maybe We'll make English speaking Streams Later 299 Bruto . . ¿Qué pasa? Qué triste Presiona F para Mostrar respeto La meta es sí Llegar al nivel final Por avaricioso No había derecho a eso Pero no estoy jugando al 100% del juego Estoy usando Warps Este nivel en particular es tan bueno Porque sientes la presión de que te estás correteando Entonces tienes este incentivo de correr a toda pinche velocidad Cuentitos Es como si tuvieras que transbordar Y se ve el metro Y además se hubiera un pinche güey Correteándote y aventándote de bolas picudas Cosa que estoy seguro que sí ha pasado alguna vez en el metro Cosa que se encuentran Cosa que se encuentran No hay que ser Cosa que se encuentran Una vez que ya estés familiarizado con cómo se mueve Mario Te das cuenta que puedes hacer cosas imposibles Como brincar en arcos así En general, la física de cómo se mueve Mario Es lo suficientemente similar a lo que uno esperaría Es sensible, ponémosle Pero también tiene este elemento fantástico, exagerado De hacer cosas ligeramente imposibles Eso es muy propio del anime, de los mangas Tomar algo Que tomas algo real y se exagera No, no va a haber speedrun Entonces la idea de Mario es que es movimiento exagerado No es completamente arbitrario Tiene que ser lo suficientemente similar Como para que se sienta bien Se sienta reconocible Pero a la vez tiene que ser lo suficientemente exagerado Como para generar esta sensación de libertad y aventura Cinco mil Como llegó hasta arriba de la banderita Con un buen salto Una de las cosas que te das cuenta A través de este canal Como sensorial, kinésico, falso Es que Mario tiene muchos saltos No es lo mismo este salto Que este salto Y ninguno es Luego tienes cosas como esto El hecho que te puede resbalar Indica que hay cierta inercia Que retiene cierto movimiento aún cuando te detienes Y que no puedes simplemente ir a toda velocidad Y cambiar de dirección Instantáneamente Esa inercia También se te eslada como saltas Si vas corriendo Y saltas Llegas más lejos que Si estás estático y saltas Así es McBaggin Este es el primer videojuego que jugué La historia es muy graciosa Según mis padres No sabía Ni caminar Ella andaba con un control jugueno Mario Brothers Esto es caminar Esto es correr Pueden ver Como la velocidad del movimiento Y las piernas de Mario Es diferente Es un salto corriendo Yo no creo que hay un equivalente De ser un boomer En Mixing en español Pero sí Yo soy un boomer Totalmente un 30 años No puedo creerlo Creo que el equivalente El equivalente más cercano Sería Chauruco Sí No puedo creerlo No puedo creerlo Estos bloques Bueno Estos vacíos De un solo bloque Solo los puedes Solo puedes pasar por ellos Si estás corriendo Si estuviera caminando Me hubiera caído No puedo creerlo No puedo creerlo Con mi tenía 8 años Voy a pasar este juego en minutos Es la primera Cosas como me va a tirar esa bala Son de esos momentos De tensión y luego Recompensa Son muy únicos en los videojuegos Esas sesiones de alto riesgo Alta ansiedad Y luego el rush inmediato de endorfinas Que uno siente cuando lo hace bien Es un tipo de canal Sensorial único Que solo tienen los medios interactivos En particular Uno exclusivo A aquellos que estén dispuestos A frustrar Al ¿Cómo llamarlo? Al espectador Pues que justo El punto es que en los videojuegos No hay espectador El espectador es A la vez participante Y es responsable de la creación De los elementos Estéticos que le toca vivir O sea Me llamó Mi compañía No programaron Específicamente ese evento Es algo que hicimos juntos Otra vez ahí Ese tipo de experiencias Que no están Probablemente Programadas dentro del juego Pero si De alguna manera Están posibilitadas Por sus condiciones Se conoce como Experiencias emergentes ¿Qué es lo que se llama? Voy a ser muy... No lo suficiente que otro loco. Ok, esto me recuerda a otra cosa de la que quería hablar. Que es la frustración. Y cómo manejarla. Una de las cosas por las que en serio quiero que la gente empiece a... Abrirse más a la idea del juego. Es que los juegos son una excelente manera de trabajar la tolerancia a la frustración. En un entorno que es amigable al fracaso. Usualmente la gente no tiene entornos... No tiene entornos amables para equivocarse y... Y para experimentar momentos de fracaso. Y los videojuegos son un excelente medio para experimentar eso. Aquí... Lucas Pantys habla de la Gamer Rage. Lo cual... Lo cual encuentro yo extraño. O sea, sí, los gamers son famosos por... Ser racistas, culeros, misóginos, pendejos... Altamente tribales... Ser maduros emocionales y todo eso. Pero es muy extraño. Uno pensaría que... Con todo el entrenamiento que uno obtiene... Puede ser una trampa. Lo siento. Con todo el entrenamiento que uno tiene en los juegos de cómo manejar la frustración... Y la idea de fracasar una y otra vez... Vamos a esperar que por lo menos... No fueran tan... Propensos a la ira y con tan poca... Tolerancia a la frustración. Yo de hecho soy escéptico de los... De los videojuegos... De los gamers que muestran... Mucha ira, mucho Gamer Rage. Que... Aparecen esos videos en... En YouTube de... Que griten y maldicen... ¿Por qué más bien? La gente que hemos jugado a juegos por mucho, mucho rato... No, aquí no va a haber... Aquí no va a haber Gamer Moments. Y no vamos a usar la palabra Gamer tampoco. Bueno, usualmente la gente que hemos jugado a juegos por mucho, mucho tiempo... Más bien, tenemos una actitud super sena ante el fracaso. Porque hemos fracasado... Miles, decenas de miles de veces. Entonces, más bien... El Gamer Rage tiene que ver con... Con gente que está iniciando a jugar videojuegos... O gente que es joven. Morros de 14, 13 años. Donde más bien su impulsividad viene por... Lo horrible que es la secundaria, las hormonas... Lo suyo capitalista, ya saben. Entonces, bueno, la trampa que hice hace rato... Porque realmente quiero terminar este juego... Y ya es un poco tarde. Esto yo no necesito herramienta de emulador. Spoiler. Esto es dueño de un cassette de Mario Brothers. Es completamente legal. Donde puedo guardar y... Cargar estados. La idea de un estado es... Un concepto computacional... Tremendamente útil. Si han leído el Tractatus de Wittgenstein... El Tractatus lógico-filosófico... Cuando él habla de una fotografía... O una imagen del mundo... Un save state es... Una descripción perfecta de lo que tiene en mente. Es un listado de una... Lista de propiedades... De eventos en el mundo... Que lo describen completamente... Que describen completamente la totalidad del mundo... En un instante. Sí, yo sé que usar saves es de casuales, pero... Ese stream no es sobre cómo jugar Mario. Ese stream es... Sobre cómo aprender a jugar videojuegos en general. Realmente quiero enseñar a... Quiero llegar a uno de los momentos culturales claves del Mario. ¡Ja, ja, 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 ja! Finalmente lo hemos logrado. Y luego pasa eso. ¿Ve? Tolerancia y frustración. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Acabo de grabar sobre el estado que tenía grabado. Chale. Me he jodido yo solito. Bueno chicos, si quieren ver... Lo que es jugar Mario Bros. en serio. Si tienen tiempo después de este stream... Busquen... Algo llamado Kaizo Mario. Con K y con Z. Básicamente, si no me equivoco, la traducción es como Mario o G.T. Son Mod Hex de Mario para hacerlos insufriblemente difíciles y trolescos y culeros. Sin embargo, si no lo escuchamos, si ya tenen también puedes ir a hacer y o T. Uno para hacer ser un verse más. Vamos a ver y vamos. Y tengo... Y con Heb ¿Por qué a la banda le gusta el otrolesco? Por varias razones Es que yo he perdido muchísima práctica Sobre esto de los plataformas No he jugado plataformas hace mucho, mucho tiempo Igual les juro que si tuviera las habilidades de mi yo de hace Bueno, cuando tenía yo 8 años Yo hubiera acabado esto Bueno, el punto es que tus habilidades suben Y ya cuando logras vencer completamente un juego Pues tal vez que eres la misma experiencia Pero más difícil o algo que tenga más reto Por otra parte Los momentos de alta ansiedad y nerviosismo Cuando los logras resolver Se sienten, es un rush de endorfina tremendo Entonces Mods trolls o modificaciones trolescas Es simplemente Obtener un Una emoción más intensa ¿Por qué? Tal vez antes Estás Ch translations Sinó Este es No Paso Obtención Rescue Power ¿Hay buenos Kaiso mods que realmente tienen un buen level de design? Sí, 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 sí. Especialmente los los para Super Mario World. Este es otro concepto interesante que no han explicado, que es la idea de dificultad. ¿Qué tan difícil es algo? Intentivamente han visto que entre más avanzo en niveles, más difícil se vuelve a jugar, o sea, más pierdo. ¿Pero qué hace difícil algo? No es tan fácil de explicar. La dificultad viene de muchas maneras, la cantidad de enemigos, el tipo de combinaciones de botones que tienes que hacer, la precisión de los saltos, el tiempo de reacción que tienes para resolver adecuadamente una cosa. Eso en juegos de acción. Luego tienes juegos como acertijos, donde es un poco más fácil cuantificar la dificultad. Puedes usar herramientas de complejidad computacional para decir, bueno... Para resolver esto se necesita X cantidad de tiempo, N cantidad de almacenamiento... Bla, bla, bla. También tiene que ver con la mala intención de los diseñadores o académicos. Entonces, ¿qué dificultad viene de un intento genuino de que el jugador se divierta? ¿Y qué dificultad viene de un intento de hostilidad por parte de los diseñadores? También involucra no solo el nivel de dificultad, sino qué tipo de dificultad es. Hay dificultad que es divertida, que te pone un rato justo, y que se siente bien al resolverla. Y también hay dificultad que es agresiva, que es hostil, que es arbitraria, donde no queda claro qué tienes que hacer o por qué. Ahí me patiné por inercia. Y creo que debería... Hacer esto. En efecto, al final del día un juego es un juego. Sé que es una deutología, pero sean creditivos. Que algo así divertido, que sea... Que produzca felicidad, gozo o emociones positivas, es la prioridad de un juego. Ahora, la pregunta es... Bueno, el problema es que no todas las personas consideran lo mismo divertido. O sea, yo considero jugar Minecraft con modificaciones súper ñoñas, altamente divertido. Pero eso claramente es un gusto muy particular. La mayoría de la gente cree que programar y hacer automatas es una forma de trabajo tedioso, no algo divertido. Yo no, yo creo que es divertido, pero... Ya ven, cada quien. Y hay gente que encuentra divertido juegos que son absurdamente difíciles. Buscan lo que es un Bullet Hell. O... Te lo sigo de manera pocha, este... Infierno de balas. No sé cómo la gente encuentra eso divertido, pero... Pero ahí la tienen. La pelea del Sanes es muy, muy divertida. Y no es tan difícil. Además, el punto es que a ese nivel del juego... O sea, puedes intentarlo una y otra y otra y otra y otra vez. Lo interesante de esa pelea es que hay un nivel metatextual donde... La dificultad misma del evento... Es un reto para tu determinación como usuario, como jugador. Entonces, tiene que ser difícil. Tiene que ser tremendamente difícil... Para ver si algo. Si no, el arco temático del juego no cerraría. Entonces, sí, hay una excelente razón... A nivel... Del discurso literario del texto... Para que sea tremendamente difícil. Un poco de todo... Un poco de todo... Un poco de todo... Mi yo de 8 años Me está viendo Y está diciendo Wey, ¿qué te pasó? Porque eres un pinche caso Así es, chavos Me he vuelto un casual Antes era chévere Cuando era niño Cuando tenía probablemente igual Es edad 8 o 9 años Hay un juego Que se llama Toki Ghost Ape Speed Que básicamente es de un wey Que lo convierte en un mono Y tiene que rescatar a su chica Porque esa era la trama Básicamente de todos los juegos De aquel entonces Y es Encabronadamente Dividir ese juego Una vez lo pasé de niño Lo intenté volver a Jugar cuando era chavo Digo, cuando ella era más adulto Y no podía No sé qué superpoderes Tenía a los 8 o 9 años Pero bueno Era un cerebro Antes de la depresión Otra cosa que aprendes Con esto de la procesión Y demás Es que tu concentración Disminuye Y tus estados emocionales Afectan Tu desempeño ¿Ven? Ok chicos Creo que este stream Ya lleva como Dos horas Así que voy a ser Extremadamente casual Así de casual Estoy fuera Estoy fuera De concentración Estoy fuera de la zona Una de las cosas Que te das cuenta Cuando estás fuera de la zona Y le empiezas a cagar Sistemáticamente Una y otra Y otra y otra vez Es que empiezas a notar Que tu cerebro Te está Recepcionando Tu cerebro está Apagándose Y está quitando Varios recursos Porque cree que No vale la pena seguir Y eso Es parte de como De como aprender a lidiar Con la frustración No lo recomiendo A toda la gente Que tenga Tras unos déficits de atención Hay gente Que Los videojuegos Pueden empeorar Su TDA Por ser Porque les puede generar Un interés especial Obsesivo Y que excluya Otras cosas Que tengan que hacer Pero a ciertas personas Con trasona Oficina de extinción Jugar videojuegos Ayuda bastante Porque Te enfrenta Las situaciones Donde tu cerebro No quiere recuperar Y tienes que Enfrentarte a eso ¿Cómo lidio Con un cerebro Que no hay que recuperar? ¿Cómo lidio Con un cerebro Que está cansado Frustrado Y que constantemente Se está Algo raro Se está Comiendo Alguno De mis saltos Creo que Jugar en control Tal vez no Fue la mejor idea Yes This is King Crimson This is King Casual Crimson And yes That is a Motherfucking Jojo reference Actually I'm not sure If I'm supposed To swear To swear On Twitch So I'll try Not to swear I'll try Not to swear Even though I really Really want To swear Right now Realmente No quiero decir Grocerias Realmente Quiero decir Grocerias Pero no Digo Grocerias No queremos Tener un momento Gamer Y se perseveran Y se perseveran Y lidian Contra La tendencia De sus cerebros De chingarse Eventualmente Lo logran Y le demuestren En sus cerebros Que ellos No mandan Ustedes Mandan Aunque Lo que diga No tenga sentido Es una metáfora Esas cosas Llamadas Hammer Brothers Son El diablo Son Malas Son Enviados De satán No tienen ni idea Cómo los odiaba Cuando los niños Y cuántos Cuántas corridas Se destruyeron Hola Esli Gracias por Visitar El stream Eso era completamente Necesario Lo hice por placer ¿Ven? Ese es otro ejemplo De Experiencia emergente Hijo Hijo de su Hijo de su Amable Y querida Madre El tipo De frustración A la que te someten Ciertos enemigos Te hace Otorgarles Ciertos riesgos De personalidad Y te invita A Generar ciertas Disposiciones Emocionales En su Favor O en contra Wow 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 ¿Qué? ¿Vieron eso verdad? ¿Vieron? No Wow 1, 2, 3 Siento que estoy Siendo trolleado Por Dios Pero bueno Claro Ah Ah Siento que estás Siento que estoy Siento Oigan, estoy empezando a sospechar que tal vez los Hammer Brothers son inmunes a las conchas de tortuga. No puedo creer lo casual que estoy siendo ahorita, Dios mío. Este nivel, este nivel. Oigan, chavos, tolerancia a la frustración. Si no lo logras, inténtalo otra vez, o otra vez, y otra vez hasta que salga. Creo que voy a tener que editar esto a la versión de YouTube. No, ojalá. No, ojalá. Bruh, I know. No, ojalá. No, ojalá. Ja, 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 ja. Ya sé que estoy haciendo llorar, niña Dios. Lo siento. Aquí la pregunta medita cognitiva es ¿Cómo lidio con mis estados emocionales ahorita? ¿Cómo manejo mi paciencia, mi frustración, mi enojo, para que no pierda la concentración, para poder seguir con el juego? Volviendo a la pregunta sobre los recursos, resulta que los recursos no solo son las monedas, las vidas, los power-ups. También los recursos son mi paciencia, mi frustración, mi tiempo, mi capacidad para concentrarme, incluso hasta mi cansancio físico. También esos son recursos que tengo que manejar. Recursos que no son probablemente parte del juego. Como código, pero sí son parte del juego como experiencia. Eso últimamente fue por impaciente. Porque mi cerebro ya está tomando decisiones que yo no quiero tomar. ¿Ves? Es curioso. Es curioso. Como tu cerebro empieza a querer hacer cosas, empieza a no dejar que tu pensamiento lento y deliberado analice la situación. Solo quiere resolver la situación ansiosa ya. Y prefiere cagarla una y otra vez a ser paciente, aguantarse la ansiedad y resolver el conflicto. ¡Wow! Gracias, Markbuckin. Buenas noches. Ahora, no creo que haya algo así como una teoría dual de sistemas, o sea, que tengamos un cerebro simiesco, completamente intempestuoso, desobediente, y un cerebro racional, frío, analítico. Así de manera tan tajante. Pero yo puedo sentir en mis propias estados mentales que una parte de mi cerebro ya está harta. Y una parte de mi cerebro no permite que la otra parte de mi cerebro analice la situación y haga una estrategia. ¿Por qué esa vez sí quiso? ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí? Qué más curiosidad. Era una tomada de pelo. Con muchos caminos falsos. Y mucho troll. Entonces, cosa que aprendas en este nivel. A diferencia de que haces todos los otros niveles del juego Donde simplemente vas a la derecha Y eso siempre es la decisión correcta Aquí pasan cosas muy extrañas Donde a veces tienes que Ir por caminos Opcionales En ese sentido es como un laberinto No me acuerdo exactamente de cuál era el camino correcto Según yo era algo Por aquí, pero Madre de Dios Los peces por todos lados Voy a intentar Ver si todavía me acuerdo del camino Correcto Recordatorio, no he hecho esto como en Más de 20 años Entonces si me puedo acordar Va a ser realmente extraordinario O una muestra de que esto está Grabado Muy cabronamente En mi cerebro Pero si Este es el camino correcto Fue buen agua Porque claro A la medida de la lógica Esto es Mario Los pulpos son el diablo A diferencia de Casi todos los monos Bueno, todos los adversarios En este juego Los pulpos son No son pulpos Son calamares Casi relatorios Otro vez Este hijo De su Amable y querida mamá Parece que tengo un imán De martillos ¿Verdad? Y por eso Sus enemigos Los recuerdo De mi infancia El recuerdo Pero señores Ya casi llegamos al final Claro, claro, claro Le tuvo que dar esa cosa Porque impaciente En carga de gamers Cuando haces Puras acciones Así de incompetente Solo porque no tienes paciencia Se le conoce como estar Greedy O avaricioso Pero Algo que yo podía hacer En 20 minutos Cuando era niño Lo logramos Después de 20 horas Dos horas Súper Terminamos No sé cómo A ver No me está dejando Expandir esto Deja veo como Lago Listo Listo Entonces Otra pregunta Metacognitiva Que vale la pena hacer Es ¿Cómo lidio Con la frustración? ¿Qué hago Cuando Mi cerebro Da Impulsos Contradictorios? ¿Cómo recupero La calma Y la Concentración? A diferencia De Muchas Otras Artísticas Esta idea De que Yo tengo que Lograr algo Que Puedo Triunfar O fracasar Es Muy particular De los videojuegos Ahora No todos Los videojuegos Liden con Triunfo Y fracaso Pero sí La mayoría Pero Al Causar Estas emociones Negativas O incómodas Al participante Al jugador Se abren Un montón De canales Estéticos Que Mucha obra O muchos medios De comunicación Mucha obra artística Estándar No tiene Cierto sentido En que Cierta música Ciertas obras Pictóricas Te pueden Sentir frustrado Te pueden Hacer sentir Frustrado Pero No de esta manera No de una manera Donde Tú estés Implicado Donde tú eres El responsable De tu propia Frustración En cierto sentido Y a diferencia De Una obra Que es Incomprensible Por ejemplo O Una Película Que es Ofensiva La frustración Es parte De la experiencia Cómo tú te sientes Y cómo tú respondes A cómo te sientes Afecta el desenlace Del juego Y afecta La experiencia Artística Del juego Entonces sí Aprender a jugar Viejuegos Implica aprender A lidiar Con emociones Negativas O Tolerante La frustración Y es algo Que yo Recomiendo Bastante Es una Es una De las Principales Razones Porque creo Que Bueno Porque Pienso Como seguirle Con este proyecto De Promover La cultura Del juego Y no me refiero Gamer Videojuegos Me refiero A la idea De Tener el juego Como una herramienta Conceptual Y ver más cosas Como juegos Porque Cuando ves las cosas Como juegos Es más fácil Lider con la frustración Que te impone Y los juegos Son Entornos Donde el fracaso Es barato ¿Cuántas veces Fercase? Una y otra Y otra y otra vez Y por cuestiones Del stream Es que tuve que Empezar a hacer Save states Pero Yo cuando era Morrillo Esto era De días Y creo que Esto me ha ayudado Para Para desarrollar Cierto Dolar en siloflución Es un buen ejercicio Y lo recomiendo Bastante Entonces Bueno chavos Creo que eso va a ser El stream De hoy Ya es un poco Escendido Repito Voy a ver si lo puedo Subir como un video A youtube A ver si lo puedo Editar un poco Tengo que aprender A editar Videos De todos modos ¿Alguna otra pregunta Comentario O cosa que quieran Poner en el chat Antes de Irnos? Tenemos un listado Interesante De preguntas Para Hacernos y desarrollar El apartamento Cognitivo Pensar sobre Cómo pensamos Y la idea es que No solo consumamos Cosas de manera pasiva También Que hagamos Lo que Se conoce Nuevamente Lecturas críticas De que consumimos Y cómo hace Lecturas críticas Bueno Tienes que poder Pensar en lo que Estás haciendo Y para poder Pensar en lo que Estás haciendo Vale la pena Desarrollar Lo que es La metacognición Y saber Qué tipo de preguntas Hacerse Y eso es lo que Quiero Trabajar con Estos videitos Qué les parece? Bueno Parece que el chat Es un poco Tímido Así que Si tienen preguntas Por favor Se los agradecería Bastante Si me las pueden Hacer saber Me las pueden Mandar por Twitter Si no tienen Mi Twitter Lo voy a poner En chat Exotic Sand Y fue lo que Comenté Sobre la Primera pregunta De la Metacognición Les La pregunta Más básica Cuando te emprendes Algo tan extraño Como un videojuego Sobre todo uno como Mario Es ¿Qué hago? ¿De qué se trata esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? La versión Metacognitiva De esa pregunta Es ¿Cómo averiguo Qué hacer? Y Lo primero que vimos Fue que Como es un entorno Diseñado Usualmente Lo que es diferente Es diferente Por alguna razón Si algo Es Notorio O Distinto O Resalta Vale la pena Investigarlo Entonces Tip Clave Fundamental Pon atención A lo que es diferente Y no solo Las cosas Que Son visuales También cosas De otros modos Sensoriales Como Música Jingles Diseño Auditivo Cosas Sinestésicas Como la Sensación De movimiento Virtual Todo eso es importante Entonces bueno Si quieren Seguirme En Twitter Y hacerme Preguntas Por ahí Adelante Y espero que Les haya gustado El stream Que haya sido De utilidad Bye bye B De utilidad Gracias.